Hemos estado hablando sobre los estados en los que se encuentra la materia. Los estados físicos, los estados de agregación de la vida. ¿Por qué agregación? ¿Está rápido? Esto parte de una observación empírica, una observación empírica es una observación que se hace de manera, vamos a decir, natural, a través de la experiencia, sin necesariamente tener ninguna, ningún formalismo previo. Nada más observamos y describimos lo que vemos, como lo vemos. ¿Puede, ya vimos, que puede estar cercano a la realidad o no? No observación empírica es todos los días el sol sale, sube, baja y se mete. Entonces no observación empírica. Pero esta no es la realidad de la relación tierra-sol respecto a su posición real. El sol no se mueve respecto a la tierra, sino que es al revés. La tierra no se mueve respecto al sol. Ahora ya lo sabemos. Tardamos, una vez que nos establecimos en ciudades, empezamos a formar civilizaciones, nos tardamos como unos 6 mil años en darnos cuenta de eso. Hace apenas 500 años que alguien lo escribió y algunos empezaron a creer. Hubo otro que hace 2015 lo escribió y casi nadie lo escribió. Y el sol estaba en el centro de un lugar donde la tierra se movía alrededor del sol. Nadie ve y siente eso, eso no es infinito. La empiria es, la experiencia cotidiana es que vemos que parece que es muy malo. Entonces, Sofárez Carco hace 200 años. Hace 200 años, en la Europa central hacia el mar Báltico, en la Europa central hacia el mar Báltico y en la Europa central hacia el mar Báltico y en la Europa central hacia el mar Báltico. En español actual, Nicolás Copérnico, escribió que la tierra se mueve, tiene varios movimientos, y es lo que hace que aparentemente el sol se mueva. Ya es la tierra la que se mueve, tiene varios movimientos, una de las cuales es un ámbito de traslación, de trasladarse alrededor del sol en una trayectoria circular. Entonces, otra discusión empírica es que lo que existe en el universo, existe en forma de materia, y esa materia la podemos encontrar en diferentes estancos a los que llamamos sólido, líquido, y gaseoso. Gas, podemos decir. Hay algunas características o propias características de estas formas, de formas en que se encuentran. porque podemos encontrar, por ejemplo, en lo que llamamos hielo, ejemplo, hielo, el hielo es sólido. Hay un ejemplo de líquido, que es el agua, y un ejemplo de sólido, pero de gas, hace vapor. Hay que decir, son tres cosas diferentes. Pero podemos observar que el hielo se transforma, cambia, ponemos un pedazo de hielo encima de una mesa, y nos quedamos yendo. Porque si nos vamos y regresamos, vamos a decir, ¿quién se llevó el hielo? Me dejaron agua. En cambio, si nos quedamos viendo, vamos a ver que el hielo se está transformando en lo que llamamos agua, de manera empírica y cotidiana. Y quizá, en algunas condiciones, si ponemos esa agua en una estufa prendida, vamos a ver que de repente, es chistoso cuando uno interactúa con niños. Y por ejemplo, aunque decían las abuelitas, que los niños en la cocina huelen a caca de gallina, en el sentido de que los niños no deben estar en la cocina, porque son frecuentes los accidentes con los niños en las cocinas. Eso, si están sordos, o si están con un adulto irresponsable. Si están con un adulto responsable, entonces pueden estar tranquilamente en la cocina, de manera apropiada para evitar accidentes, si pueden quizá poner el agua, poner la estufa prendida, y de repente el niño va a decir, es muy común que digan, está saliendo humo del agua. Ese humo, entre comillas, que se ve salir del agua, es a lo que llamamos vapor. Efectivamente, ese humo o vapor sale del agua, o en el agua, podrá encontrarse, esa sustancia humeante o vaporosa, llamada vapor. Ahí tendríamos que pasar de la envidia, a la manifestación de la naturaleza, y entonces lo que tendríamos que hacer sería lo que llamábamos en ciencia un experimento, una experiencia, que podría partir, bueno, yo estoy viendo agua líquida, y veo que de ahí sale un humo, al que llamamos vapor. Podría el vapor, si el vapor es agua, solo que en forma de humo, diríamos, podríamos transformar ese humo, o vapor, en agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Con frío. En estos días, ya en adelante, va a ser un poco complicado. Aunque sí, en la mañana salí, y me puse mi chamarra, ya dentro de poco, me vendré con la chamarra, pero pues sí sucede otra cosa, no porque sienta frío. ¿De qué otra manera? Si no es con frío, ¿quién sabe qué sea eso del frío? Y es algo imaginario, es algo que no existe, que está en su mente. Vamos a ver más adelante, cómo de la, así como un niño le dice humo al vapor, la gente le dice frío, algo que no es frío. ¿No es ausencia de calma? Tampoco. ¿No? Es una mala interpretación que hacen algunos físico-químicos, ya no entienden la físico-química. Creo yo. De qué otra manera podemos conseguir, tratar de averiguar que el vapor es agua, transformando el agua en vapor, sin hacerle magia ni nada sofisticado. ¿Cómo? Cuando están calentando agua en una estufa, en una olla, bueno, en la estufa es un poco difícil, si le echas el agua a la estufa, no es para ver si apagues la llama. Pones el agua en un recipiente y lo pones al agua, al fuego. Se empieza a calentar y ¿qué sucede si le pones una tapa? ¿Qué es condensar? Cuando se transforma de vapor a agua, a agua líquida, digamos, a agua líquida. Entonces, el agua en realidad es una materia, es una sustancia. Hay diversos tipos de sustancia. Algunas podemos identificar midiendo algunas de las cantidades que hemos estado encontrando a la serie de análisis físico de la naturaleza. Otra vez, no nos escapamos de las cantidades. ¿Cuáles son las cantidades que hemos estado utilizando para conocer la naturaleza y que la conocemos a través de medir esas cantidades? No, que todo hay. La longitud, la masa y el tiempo son las fundamentales. Combinando estas, obtenemos otras. Área, por ejemplo, y volumen combinando varias longitudes. Combinando longitud y tiempo, obtenemos velocidad. velocidad. Aceleración. Combinando aceleración y masa, obtenemos fuerza. Combinando fuerza y longitud, obtenemos trabajo. ¿Se acuerdan? Fuerza por distancia. Y decimos que cuando una fuerza produce trabajo, de estas surge un concepto de energía. la aceleración y masa. Sale el concepto de fuerza, porque la velocidad es longitud y tiempo. De masa y volumen. Densidad. Y esa es una cantidad importante que vamos a retomar hoy. La densidad. Hemos manejado la letra de maíz. ¿Verdad? Podemos importar otras letras para representar la densidad en los textos de Física. Bien. La densidad. Podríamos decir entonces que el agua existe en forma de líquido. Podemos verificar a través de esa manipulación del agua que el agua se puede transformar en un gas llamado vapor cuando el vapor lo transformamos en agua líquida. Bien. Y así como vimos que el hielo se estuvo transformando en agua líquida, podemos transformar el agua líquida en agua sólida. Oye. Entonces, el agua es una forma de marcha. Es una forma de marcha. la podemos distinguir de otras de una materia que puede encontrarse en estado líquido. Estos serían entonces más bien estados de la materia. Mientras que formas de la materia, podemos llamarle otras formas, serían agua, que comúnmente lo encontramos como líquido. ¿Algun otro líquido con el que hayan experimentado recientemente? Por ejemplo, viernes, en el laboratorio. ¿Cuál? Dije en el laboratorio. ¿Qué tal? Dije en el laboratorio. Ah, sí, es cierto, en el laboratorio. Yo estaba pensando más tarde, viernes. Dicen que es de viernes. ¿Bien? Entonces, otro ejemplo de líquido es el etanol. ¿Son iguales? ¿Por qué no son iguales? Si yo los vi en las botellas, en dos botellas blancas, translúcidas, y se veían muy parecidos, serían iguales. Líquidos sin colores, ¿no? Ambos eran sin colores. Ambos fluían. ¿De qué otra? ¿De qué manera me pueden convencer de que efectivamente son los líquidos diferentes? ¿Qué datos o números me muestran? La densidad. La calcularon. Midieron volúmenes, midieron masas, la relacionaron a la densidad y encontramos que la densidad la densidad del etanol que barro les dio. Rápido, cuadernos. 0.8 kilogramos entre kilogramos entre litro. Es importante poner los símbolos de manera propia. ¿Sí? El litro se le presenta con el Emaníuscula. Cuando era el niño se le presentaba con el Emaníuscula. Cuando estaba el Emaníuscula en la licenciatura seguía representando con el Emaníuscula. No tiene muchos años que se transformó la oficina de peces y medidas, la oficina de peces y medidas de la BIP, decidió cambiar. Tenemos que seguir las reglas de la BIP. Ese es el tamar. La densidad del agua, la representación es un marzo de oso y no es la marca. Hay quien se quiso apropiar de esto como marca y es que lo tienen registrado. ¿Cuál es? Calculado. 0.99. 0.99. Aquí me das los decimales y aquí me estás dando nada más un número. Ah, 0.4. 0.8. No, solo notamos eso. Así lo escribiste. Bueno. Es que yo tenía 0.79 de la densidad del alcohol. ¿Qué? Me gusta más. Ese número. Ese número. Ese número. No sé. Vente de la presentación. ¿Me gusta el whisky? No me gusta el de tuña. No es por... No es por, este... Por mal un chiste. Son putos. Y a quien le gustan sus enchiladas y a quien no le gustan sus enchiladas. Ok. Bueno. Estos son los datos experimentales. ¿Sí? ¿Sí? O creo. Un experimento, una experiencia. Una experiencia. Así de simple. Una experiencia controlada. No una experiencia ratón. Una experiencia sistemática. Sigue un sistema, una metodología. Eso es un experimento. Si no se hace con una metodología, si no se hace sistemático, no es un experimento. Será una experiencia. Y hay experiencias experiencias. Revisen con sus fuentes de datos. Consulten alguna fuente de datos y busquen los valores cuyos reportes existen de manera pública de la densidad del etanol y la densidad del agua. Rápidamente. Vamos a ver. Decimos los datos en la literatura. ¿Cuáles son? De la densidad del etanol y la densidad del agua. ¿Cuáles son? Los valores. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Nosotros en la literatura para la densidad del etanol y la densidad del agua. ¿Ambientan las unidades? ¿No parece? 789 kilogramos entre metros cubos. ¿Eh? Kilogramos entre litros. Si lo obtenía un corrupto. Entonces, ¿cómo está el dato? 789 kilogramos 789 789 kilogramos metro cúbico Ok ¿Y la del etanol? ¿Y la del etanol a la del agua? 1 kilogramos por el litro ¿Cuánto es? 1 kilogramos por el litro 1.0 kilogramos entre litro Entre litro Aquí hay dos diferencias Bueno, tres diferencias Uno Podemos comparar estos dos datos porque están en las unidades kilogramos entre litros Los podemos comparar de manera directa Inmediata Y logramos entre litro Y encontramos que hay una diferencia de punto 0.1 kilogramos entre litro Es decir, hay una diferencia O error quizá experimental De un 1% Lo cual no es realmente muy grave Si fuera en algunas actividades humanas como en la industria farmacéutica Así sería grave Porque en el caso de la industria farmacéutica Dado que se producen O se elaboran productos Para uso en humanos Y de hecho Para uso Para la restitución de la salud De los humanos Deben Elaborarse de la manera Menos errónea posible ¿Cuál es ese menos error? No se permite un error Que sea Arriba del Punto 1% Entonces Si llegan a trabajar En mis organizaciones Tijas Tener a un hijo Deben reducir Al menos Del Punto 1% Sus errores Experimentales En este caso No es grave Es aceptable Un error del 1% Es aceptable A un experimento Promedio Está bien Hicimos una mención Bastante precisa Y exacta Se acerca mucho Al valor Real Y La diferencia Respecto a ella Es pequeña Es preciso Y exacto El etanolio ¿Lo podemos comparar? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero yo veo un número Que es Si sabemos decimales 790 Miligramos Diríamos ¿Sí? Y el otro es 789 Kilogramos Mil veces más ¿Por qué? Ajá La unidad estándar Recuerden Que tiene que estar En MKS No importa Cuando uno mide Este La densidad De la En MKS Da que son Mil kilogramos Por metro cúbico O sea Un metro cúbico De agua Tiene una cantidad De materia Igual a Mil kilogramos A muchos kilogramos Pesa mucho Del agua Si pesa mucho Porque luego Cuando la quieres levantar Contra la gravedad Sientes el peso La cantidad de materia Son mil kilogramos El peso De hecho Habrá que medirlo En newtons ¿De acuerdo? El peso Es otra cantidad Que se deriva De Bueno Es una variación De la fuerza El peso Como W ¿Bien? El peso Es una fuerza Mientras M Es la cantidad De materia Es la masa La cantidad De materia ¿Bien? El peso Es La Materia Acelerada Pero A una Aceleración Igual A la aceleración A la red Recordemos eso Nunca lo olvidemos Eso es el peso Y se mide En newtons Mientras que la masa Se mide En kilogramos O En granos Si estamos En sistema Internacional MKS Eso sería En el paréntesis MKS Aunque lo podemos Terminando bien Damos Centímetros Vamos Segundo CGS Entonces ¿Cuál sería Este valor En esta forma Enfílica De determinada Densidad? Esto se va Y se hace Se hace Muy frecuentemente De hecho Se hace Hasta la Entonces En forma Técnica Los datos En los reportes Indican A veces En gramos Entre 20 En CGS Son gramos Tienen que ser CGS Pero en lugar De reportarlo En centímetros Cúdicos Se reporta En Las milésimas De Técnica Entonces ¿Cuál sería El error Experimental En la determinación Que hicieron En el laboratorio De la densidad De betamán? También Está en el 1% ¿Vis? El valor En contada La letra Toda Es 0.789 Kilogramas Por litro Y usted Es 0.79 Kilogramas Por litro Es más El error Es menor Todavía Está En el Orden De 0.1% Es una milésima Muy bien Excelente Una excelente Determinación Con material De laboratorio De la Buena Esta palabra Que es Lo que La Trae Más Sorprendente Y Meritorio De la Veros De Neos De Datos Experimental De De Felicidades Prado Van Por Buen Camino De Ser Unos Excelentes Biólogos Experimentales Ya pueden Festejar Hoy Apenas Estudios O Un trabajo De Que Viernes Está Bien Está Bien Ok Bueno Esto Nos lleva A Apresentarnos Cuál Es Una Diferencia Sustancial Entre La Materia Aunque Se Encuentra En el Mismo Estado De 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 ¿Qué es La densidad? ¿Qué Es La densidad? La cantidad de materia La densidad ¿Qué es? De De hecho aquí tendríamos que poner los puntos sino signo de igualdad. Esto es igual a una cantidad, no es una definición. Estas son definiciones, son anviladas. ¿Qué es la densidad? Definición. Aunque la podemos representar de manera matemática, de manera matemática, la densidad es la cantidad de materia entre la cantidad del volumen que ocupa, ¿no? ¿Cómo lo definen? Díganmelo en español. Es la cantidad de materia en un espacio. ¿Qué es el espacio? X. X cúdico. ¿Bien? Y el cambio que es M. M es igual a M. La masa. ¿Qué es la cantidad de materia? ¿Cómo lo definimos? ¿Cantidad de materia? No, no más. Es importante distinguir estas dos cantidades. La cantidad de materia en sí y el espacio que ocupa esa cantidad de materia. Si yo les digo que tengo un kilogramo de agua, ¿es mucho o es poco? Tienen que hacer otra pregunta antes de afirmar si es mucho o es poco. ¿Dónde está? ¿Cuál es el espacio que ocupa? ¿Cuál es la densidad? Es lo que nos hace diferente, recuerden, diferentes a estas dos pelotas. Por eso a esta le llaman soft, no porque sea suave, sino porque ¿cómo es la pelota de softball respecto a la pelota de béisbol? ¿Cómo? Tiene más masa. Su volumen, el volumen, el volumen de la pelota de softball es mayor que la pelota de béisbol. Es más voluminosa. Cuando medimos la masa en la balanza, o bueno, la consultamos en las fuentes de literatura, deportivas en este caso, ¿cuál fue la masa? Consulten eso ahora en su cuaderno o ahora en la fuente de literatura de su cuaderno. 180 gramos. ¿Y la de béisbol? 142 gramos, quiere decir que incluso es más masiva. La pelota de softball es más voluminosa y más masiva que la pelota de béisbol. Es menos voluminosa y menos masiva. El volumen es menor, es evidente, y la cantidad de materia es menor. ¿Pero por qué esta es soft? Hasta que voy a decir half. ¿Por qué esta se considera como una pelota y al deporte mismo menos riesgoso para la salud? Que esta. Los reglamentos incluso de cómo se practican estos dos deportes, softball y el béisbol establecen una diferencia fundamental. En el caso del softball, hasta recientemente no era obligatorio usar casco cuando se bateaba. Y de hecho, los jugadores en el cuadro no usan un casco, usan una gorra. Y en cambio, en el béisbol ya tiene muchos años que los bateadores, incluso profesionales, deben tener un casco. El catcher usa casco. Los jugadores a cuadro no. Pero, por ejemplo, en las ligas infantiles, por ejemplo, en los aficionados, los corredores en el béisbol usan casco. No en la profesional, ahí se sienten más machos. Entonces, batean con el casco, le pegan a la pelota, se le llama un hit. Cuando le pegan también es un hit, pero del béisbol. Sin embargo, se le llama hit técnicamente cuando golpea la pelota, sale hacia el campo, y ningún jugador que defiende el cuadro, el campo, la atrapa. Si cae al suelo, se le llama un hit. Si la atrapa el jugador de cuadro, el corredor está out. Si no, estaría ahí. Es un montón de términos. Ok, fue un hit. Llegó a la primera base. Y la primera que hacen los profesionales es, se quitan el casco, lo arrojan y se ponen en su borde. Bueno, un jugador aficionado o un infantil no debe hacer eso, no puede hacer eso. El reglamento establece que debe estar corriendo las bases con casco. ¿Por qué? Cuando juegan no es muy, no cuando juegan su borde. Porque está esperando a correr a la siguiente base, ya que su compañero le pegue a la pelota, haga otro hit y entonces puede correr a la siguiente base. Y cuando corre va viendo hacia la base a donde quiere llegar, no va viendo dónde viene su compañero, ni dónde va la pelota, aquí ni qué corre. Y con mucha frecuencia ha sucedido que está el corredor esperando. Muchas veces ni siquiera está viendo al home a donde sale la pelota, a donde es lanzada la pelota, sino está viendo hacia la segunda base, y está, allá está el home, y está atento a oír el pack del pack golpeando a la pelota. En cuanto él oye el pack, sale corriendo como desaforado hacia la segunda base. Y con mucha frecuencia lo que sucede es que va corriendo y ¡pam! Sí, la pelota salió directamente en trayectoria de colisión elástica a la cabeza del corredor. Por eso es que los infantiles usan casco, para que si le den la cabeza en la colisión elástica sea con el casco y no con el cráneo. Porque es más riesgosa la pelota de béisbol que la de softball. ¿Cuál es el número o la cantidad que nos dice que es más riesgosa? ¿La masa, el volumen o la densidad? ¿Cuál es la densidad de más pelotas? ¿Cuál es más densa? ¿Cuál? La de béisbol. ¿Sí? Anotemos aquí esas cantidades. A ver, otra vez. Pelota de béisbol. B, B y la pelota de softball. La masa de la pelota de béisbol es de 142 gramos. La de softball es de 180 gramos. El volumen, el volumen de la de béisbol es de 142 gramos. Sí, 142 gramos. ¿Cuánto? 172. 172.01. Bueno, 172 gramos entre... ¿Qué es el centímetro? Yo tengo centímetros. Centímetros cúbicos, ¿sabes? Porque son pequeños, centímetros cúbicos. Y la de softball, el volumen es más grande. El volumen es de 456.04. 456.04. 0, vamos a ver la razón. Gramos entre centímetros cúbicos. ¿Qué pasa con la densidad? ¿Cuál es más densa? La de béisbol. ¿El valor de la densidad? 0.185 gramos. 25 gramos entre centímetro... ¿Volumen mayor o más de grado? No, no sé si lo que pasa. ¿Mal volumen? ¿Centímetros cúbicos? Sí. Sí, exacto. Estamos creciendo aquí la densidad. Estos son centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos de la definición de densidad más entre volumen. Tenemos gramos entre centímetros cúbicos. Ahora sí, estamos metiendo la pata hasta acá. Hasta la ingle. Y entonces la densidad de la densidad de volumen, ¿cuánto es? 0.395. 0.395. 0.395. Dramos entre centímetro cúbico. Alrededor de la mitad. La mitad de densidad de la perroca de béisbol. Entonces, podemos distinguir ambas pelotas. Realmente, el número o cantidad que nos distingue ambas pelotas no son el volumen, no son sus masas, sino su densidad. Entonces, lo que nos distingue el etanol del agua es la densidad, que nos está hablando de cómo está la materia que conforma al etanol y que conforma al agua. El agua está hecha con agua, el etanol está hecha con etanol, como la madera está hecha con madera. Recuerden que traje el serrín. Y la madera, ese ya traje, porque tengo cosas en matemáticas y es mi función lineal. Esta es sólida. Y el serrín, también es madera. Y sin embargo, fluye. Se comporta como qué? Como líquido. ¿Sí? Esto no, si la vacía, fluye, fluye, no lo fluye. En cambio, el flasco que tenía yo con serrín, le quito la tapa y empiezo a derramarlo. El palo no se derrama. Simplemente colisiona y me deja sólido. ¿Por qué es así? No es así. Ok. Entonces, los líquidos, los líquidos, entre otras características, asumen la forma del contenedor del recipiente. En cambio, los líquidos no. Tiene una forma definida. ¿Bien? Dependiendo de la forma que tenga. Ese es un poliero. Pero, si lo corto a la mitad, te empiezo. Y luego esa mitad la corto a la mitad. Y luego esa mitad la corto a la mitad. Y esa mitad la corto a la mitad. Y voy reduciendo la magnitud de la materia de la madera. Y estoy haciendo un símil a un análisis filosófico que se hizo en Tiempo de los Llegos. Lo hizo un griego de nombre Demócrito. Que vivía en la ciudad de Abdera, en Grecia. Demócrito de Abdera. Él asumía que si cortábamos la materia a la mitad, 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 a la mitad. Y luego, llegaría a un fragmento último, el cual ya no podría ser cortado. Un fragmento último y ya no puede ser cortado. En griego, cortar es tomé. El prefijo a es no, es la negación. Entonces, no cortable, o que no se puede cortar, sería a hombre. En español, a tiempo. Desafortunadamente, un otro filósofo en tiempos de Demócrito, llamado Semán, que él decía que si cortabas a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, podrías cortar a la mitad infinitamente. Hacía una analogía con una carrera entre un campeón griego, un héroe griego, un héroe que dice la leyenda, o algo que dice que era historia, que en la guerra de los griegos contra los troyanos, este campeón, llamado Aquiles, era un muy buen correr. Era capaz de alcanzar a cualquier otro guerrero, corriendo en casa. Decía Semán, no. Aquiles no sería capaz de alcanzar a una tortuga. ¿Cómo? Sí. Tengo aquí una tortuga, le damos un poco de ventaja, porque tortuga, y está Aquiles, y a la marca, ambos salen por mí. Cuando Aquiles se acerca a la mitad de la distancia que lo separa la tortuga, la tortuga habrá avanzado en una pequeña cantidad. Cuando Aquiles recorre la siguiente mitad de la distancia remanente, la tortuga habrá avanzado en otra pequeña cantidad. Cuando Aquiles recorre a la siguiente mitad de la distancia que lo separa la tortuga, la tortuga habrá avanzado en otra pequeña cantidad. Y así, Aquiles estará reduciendo la distancia a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, pero siempre existe una mitad de cualquier momento, sin importar su momento, por infinitamente pequeña que sea. Entonces, Semán afirmaba que no sería posible que Aquiles alcanzara la tortuga, porque siempre habría una longitud que contaría con una magnitud o mínima, o a la mitad, que lo estaría separando la tortuga. A esto se le conoce como la paradoja infinita de Semán. Entonces, ¿cuál era la verdad? Por ejemplo, en el caso de la noticia, ¿la verdad afirmada por Demófito, o la verdad afirmada por Semán? El problema es que los griegos prácticamente no desarrollaron una filosofía experimental. Era más una filosofía de pensamiento, de ideas. Ya lo hablamos al principio del curso. Aristóteles decía que los objetos importaban su masa, más de una vez, que la masa importaba, ese fue Galileo, que la masa importaba, los objetos masivos tienden a gravitar, a caer, tienden a tierra, mientras que los objetos livianos no son tan pendientes a caer. Afirmaba Aristóteles que los objetos pesados caían más rápido que los livianos. Y así se quedó. Nunca se dice que haya hecho un experimento de dejar caer objetos de diferente masa. El que hizo eso fue Galileo, como mil o quinientos años después de... no más, dos mil años después de Aristóteles, y demostró, así como dos mil años después de Aristóteles, demostró que Aristóteles estaba errada. Bien. Entonces, quien corrige a Aristóteles, lo corrige Galileo. Bueno, alguien, alguien en algún momento demostró que alguno de esos dos filósofos estaba en lo correcto y el otro estaba errado. En el siglo XIX, le ponemos en Romanos, que no fue en Roma, en Roma habrá sido Galileo, John Dalton publicó la filosofía química. En la filosofía química afirma que la materia está formada por partículas no divisibles, no portables. En palabras, por ejemplo. partículas más pequeñas que el serrín que traje, con el que hemos experimentado, que ya no podría ser portado, pero tendría las propiedades de cada materia existente. Había otra afirmación en el filosófico del tipo de los negros, incluso antes de los negros, todavía por ahí sale en la televisión. Puedo verse en una de las publicaciones del tema de clase en Facebook, puse por ahí una imagen en un dibujo animado. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Cuál? ¿Y esta termodinámica? No, no, no el de hoy, en un material. Revisen rápido. Entre la fe es un que le dan a ser ases pasadas. Decía Aristóteles otra cosa respecto a la materia, ya no es respecto a los objetos que caen, sino respecto a la materia. Decía Aristóteles que la materia estaba formada por cuatro por cuatro entidades. La matriz tiene cuatro formas. Tierra. 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 Aire. Tierra. Tierra en inglés es air. Como el planeta tierra. El aire es air, pero la gente la gente a veces entiende el aire como el viento. ¿Sí? El fuego. Fires. Entonces tenemos una banda de los de los tiendas. Air, win, a fire. Pregúntale esto más. ¿Sí? ¿Te recuerdas? Ok. ¿Cuál otro? ¿Te falta o no? Agua. Yo no la pongo porque ese no es el nombre de la banda de agua. La banda se llama agua y la playa. Muy buena. Música negra. Yo no he tomado la figura. Está así. Tierra, aire, fuego y agua. ¿Cuál fue la imagen que se usó en Facebook? ¿Ya ganaron? ¿No? Todavía, todavía en la cultura popular algunos interpretan esto. Es muy interesante porque es una visión del mundo, de cómo está y de qué está hecho el mundo que fue muy común en el mundo. Lo tuvieron los griegos. Pero también fue una visión que se tuvo en Oriente. En Asia. No sé en América. Pero en Asia sí fue muy común que la gente asumiera que todo lo que se tenía estaba hecho por tierra, aire, fuego y agua. ¿Sí? ¿Os han visto las caricaturas de ese... ¿Cómo serían caricaturas de alguien de diálogo? ¿No son caricaturas? Son, este... Mamas. No, hay que no no es manga, es el anime. Porque es animado. Sí. ¿Me han visto la bájula? Sí, la ley en la ley. La ley en la ley funciona. Antes. La ley en Anga. 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 Está divertido. Pero es una visión basada en mitología, o sea, en parceras, en falacias. Falacias porque podemos demostrar que la materia no está formada por estas cuatro cosas. Si la materia estuviera formada por estas cuatro cosas, la combinación de estas cuatro cosas nos daría otras cosas que existen en la materia porque es el tanor. Deberíamos poder formar el tanor a partir de tierra, aire, fuego y o agua combinados de alguna manera. esta era la visión que se concebía en la alquimia. La alquimia es una forma de filosofía que trataba de averiguar la naturaleza de la materia, cómo era, de qué era, cómo se transformaba. Incluso, cómo se podría artificialmente transformar una forma de materia en otra. En una que no me interesa, en una que sí me interesa. Por ejemplo, el concepto más famoso de manera popular de la alquimia es la idea de transformar el plomo en oro. Por eso, no es que eso sería la piedra filosofal, el fundamento de la filosofía alquímica. O sea, no, también el cáliz de fuego donde estaría el elixir de la vida eterna. Hay una serie de ideas que no sé qué, para que usaban los alquimistas que se metían, que empezaban a ir a hacer este tipo de explicaciones para la materia. Tenemos registros de que las experiencias alquimicas o esa visión filosófica de la antigua lesa se puede desarrollar por ejemplo en Egipto. Los egipcios la desarrollaron. Recuerden que los egipcios fueron conquistados por los griegos. Alejandro Mando, que Alejandro por ser de un hora griego, era macedónico, pero conquistó a los griegos y se asumió como griegos. Fue el discípulo de Aristóteles. Alejandro. Alejandro el grande, Alejandro Magno, le decían en Europa, en la cual Europa. Alejandro la bestia, le decían en el medio oriente. Porque así era como militante era una bestia. Masacraba pueblos. No se puede conquistar a la humanidad a besos. Yo creo que sí, Probémoslo. Intentémoslo. Depende, te puede llegar a un buen bofetón en un siglo que se va a tener en la universidad. Ok. Y la alquimia todavía se practicó, todavía se practicó en el siglo XVIII, siglo XVII, hermano, siglo XVII. siglo XVII, tal vez siglo XVIII incluso. Un notable alquimista del siglo XVII al siglo XVIII fue Sir Isaac Newton. ¿Cómo? ¿No que era científico? No era científico. Era matemático, astrónomo, filósofo, teólogo. No sé si paseaba perros, si arreglaba bicicletas, pero sí era alquimista. Fue incluso miembro del Parlamento Británico. Pero fue un político bastante crucilánico. En toda su estancia en el Parlamento solamente pidió la palabra en una ocasión para pedir que cerraran una ventana. Se sometió a votación y la ventana se cerró. Es democracia, es una democracia parlamentaria. ¿Bien? Bueno, Newton era optimista, el fundador de la física, de la dinámica, que explicó cómo se mueven los cuerpos celestes en todo el universo, perdió el tiempo buscando la piedra y nunca la encontró. Sí, hasta las mentes más brillantes pueden meter la pata. O sea, tenemos la libertad de hacerlo. Nada más la aburrimos. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo podemos verificar que esto está errado, es falso? No es la... La naturaleza no está formada por tierra, aire, fuego y agua. El agua. El agua se puede transformar sin dejar de ser agua en sólido, líquido y gas. ¿Bien? Que sería en el hielo, el agua, el vapor. ¿Y el hielo por dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos con mucha frecuencia? Por cierto, hoy no. Porque tú una foto de Cristo y en Twitter harás el rato. ¿No la vieron? ¿Se dice la vieron? La última foto que tengo en Twitter en el ámbito es mi cuenta de Alba Ferrauri, no de Profraulado. Es una foto monopromática. Es un bello día, no hay una nube en el cielo. Hay que ver si lo dice así cuando después de dos meses de sequía. Ya no es un bello día. Bueno, incluso un astronauta norteamericano creo que es de Apolo 17. En la exploración de la luna iba caminando. Sí, ya ven que se vea. Y se ve que dice en la radio diciendo el artista es un bello día, no hay una nube en el cielo. No hay nubes, porque no hay ¿qué? Atmósfera. No hay gases alrededor de la luna. No hay tampoco vapor de agua. El vapor de agua se encuentra en la atmósfera de la Tierra la cual es una mezcla de gases que forman aire. Entonces, ¿el aire qué es? No es un gas. Otra experiencia que hicieron ustedes la semana pasada, el viernes, fue mezclar etanol y agua. O sea, juntar etanol y agua y al final ver que no se distingue el nudo de otro. ¿Cómo podemos saber que efectivamente hay vapor de agua aunque no veamos nubes? Puse un video en la clase pasada en Facebook. Ilustré la clase con dos fotografías y un video. ¿Las vieron? Revisen el video con calma. No ahorita, si quieren lo hagan a rato o en este momento no porque ya tenemos que terminar o en dos minutos. En el video fíjense en el cielo. Van a ver que también por ahí se mueven los los árboles que se vean las hojas. Eso nos evidencia la presencia del aire. Les digo, el viento. El viento nos hace evidente la existencia del aire. Pero ¿qué es el aire? Son esas, es un árbol que se mueve porque interactúa, colisiona y entonces provoca un movimiento de la materia sólida como un árbol. Hay colisiones, ¿cómo se hace colisión? ¿Elástica o inelástica? ¿Cómo? Muy buena pregunta, ¿verdad? No la contesten ahorita. Revísenla. No. No hay que contestar algo de pronto siempre. Muchas ocasiones hay, si a ustedes les hay una pregunta seria, una pregunta que ustedes consideren seria, es mejor que se tomen un tiempo. Digan, dirás, el interlocutor, déjame pensar. ¿Te lo damos una respuesta? Dame al menos unos cinco minutos para pensarlo. No es concurso de televisión. ¿Ok? Entonces, podemos, ¿por qué quiero estar? En esta imagen hay evidencia de que hay vapor en el aire, hay vapor en el aire, vapor de agua. Cuando hay muchas nubes en el cielo, ¿qué es lo que dice la gente? Esta es una canción mexicana. Parece que va a llover, el cielo se está nombrando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Es evidencia de que la gente empíricamente sabe que el vapor, agua luce raseosa, se transforma en agua líquida. La cual, ¿cómo es respecto al agua raseosa? En cuanto a cuál de estas cantidades nos ayudaría a entender las transformaciones de la materia llamada agua. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el estado de la agregación del agua en el estado de vapor y el agua en el estado líquido? ¿Cuál cantidad de las que tenemos en distintas? ¿Cuál? Y es un dato que no me dijeron cuando yo se los pedí porque tampoco se los pedí. D subíndice H2O subíndice L. ¿Qué significa? La densidad del agua líquida. porque la densidad está en función no, no es infinita. La densidad no es infinita. Imagínense, la densidad infinita. Sí, esto sería un pollón de rojo. No, pero sería bien rojo. la densidad está en función de el estado de agregación de la materia. Estado de agregación es estados de la materia. Por eso siempre debemos especificar cuando escribimos el dato de densidad en qué estado de agregación estamos viviendo. Agua líquida, agua gaseosa, agua sólida. ¿Cuál es la densidad del agua sólida? Consultenlo rápido. ¿Densidad del agua sólida o del hielo? Densidad de H2O sólida. ¿Cuánto es? Lo de salida 16.8 kilogramos 900 16.8 kilogramos no medidas por metro cúrico. Por eso está así. Si fuera en litros punto 916 kilogramos en del litro. ¿Bien? La densidad que estamos escribiendo del agua en estado de agua a ver que pueden aquí va. ¿Bien? Así lo pueden. ¿Cuál es? ¿Qué? La densidad del agua necesitaba de vapor o el tan vacío? ¿Qué es? 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 Líquidos con sólidos líquidos con gases sólidos con líquidos sólidos con gases la densidad del vapor de vapor? Unidad 0.000 0.000 0.000 0.000 596 50 30 cuando les dependía suponer 60 96 unidades me suena a kilogramos entre litro gramos sobre centímetro cúbico es lo mismo que kilogramos entre litros vamos parando con el cúbico gramos entre centímetro cúbico no olviden siempre que escriban cantidades indicadas agregar o colocar o escribir la unidad o las unidades que definen a esa cantidad de otra manera ofenden un número y que es quien sabe lo fue el billete de lotería ojalá fuera muchos ceros el premio mayor la cantidad del premio mayor entonces ¿qué otra diferencia hay entre los estados de agregación de la materia? no 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 solamente cómo se encuentran cómo se ven sino la cantidad la que ¿cómo la podemos definir? la densidad de los que es la cantidad fundamental que no la cantidad fundamental la cantidad esencial que nos dice cómo se encuentra la materia el estado de agregación porque es también esto nos está hablando de la teoría atómica de Dalton no me da la demócrita la materia se encuentra agregada cuando se disgriega cambia su estado de agregación sólido al íquilo a gas cuando se desgriega aquí sí cuando se separa se separa aquí sí que puede estar en movimiento entonces quizá además si bien la densidad depende de los estados de agregación de los estados de la materia muy probablemente la en los estados de agregación de la materia dependan de la velocidad de la materia misma pero en escala atómica ahora ¿de qué depende de qué depende que la materia cuando está entregada se mueva pues depende de la energía pero la pregunta es ¿cuál energía? la respuesta la buscaremos la próxima clase por hoy terminado